Si a pesar de tener el mejor servicio telefónico, la mayor cobertura, las mejores tarifas, atención, las 24 horas, grandes ahorros y el respaldo internacional de MCI, ¿no te has convencido que debes cambiar a Bantel? Chéquate esto. Llámanos ahora mismo y te damos un mes gratis de largas distancias en 1997. Cuando te llegue tu boleta de selección, marca Bantel. Bantel, marca el cambio. Habla y compre.